que tal se van a los piston bikers el día de hoy vamos a diagnosticar que le sucede a esta golf modelo 2013 ya que tocas el claxon y no sirve y aparte pues todos los botones no le funcionan así que comenzamos banda bueno banda este vídeo es traído a ti por nuestros patrocinadores todo motos mx refacciones para tus motocicletas hacen envíos a todo méxico y aquí vamos a dejar sus números de teléfono para que les echen una llamadita y los apoyen así como ellos nos apoyan a nosotros ok banda pues dejen les cuento esta golf es modelo 2013 es una golf gti motor 2.5 y desde que la compré nunca ha tenido claxon y es súper peligroso andar en la carretera así porque pues luego cierran trailers todo eso y no le funciona el claxon no le funcionan los botones donde funcionan estos botones y hace tiempo le investigue un poco y lo que encontré es de que al parecer una pieza que se llama clock spring que aquí se llamaría el resorte reloj o algo así está dañada porque pues es a la que le trae la corriente y regresos a todo esto entonces he estado buscando mecánicos que me puedan arreglar eso llamado a varios lados y pues no saben ni de qué chingos le estoy hablando entonces al no haber mecánico que me lo pueda arreglar tratando tan llamemos al morty que danza morty crees que puedas arreglarme la golf vas a tener que abrirla el día de hoy chavo porque pues vas a tener que hacer tu diagnóstico crees que vamos en el camino correcto del diagnóstico sí sí ok que más o menos cuál es tu diagnóstico hasta ahorita pues al parecer aunque gracias y muy bien no nos sale caro este al parecer en el celeste porque he visto varios vídeos que diagnostican y que abren todo el volante aquí y casi todos tienen los mismos síntomas no tienen el mismo síntomas que que deja de funcionar que pasa en la mayoría de veces en los prios que se dañan después de un tiempo y así ok entonces hemos estado viendo también los vídeos banda que hemos visto en internet donde a toda la gente que se le chinga el clock spring no les funciona el claxon no les y aparte se les prende algo de las bolsas de aire porque también aquí está la bolsa y no funciona nada de esto entonces pues el día de hoy por lo menos hoy lo vamos a quitar no lo vamos a reparar porque necesitamos ir a conseguir la pieza pero cada que llamo para que me vendan la pieza me preguntan que cuál es el número de parte y pues no lo sé porque está dentro y entonces le pregunto a varios mecánicos que me lo arreglen y nada más me dicen que sí que luego que bla 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 y nadie se ha querido aventar el tiro entonces pues vamos a destaparla vamos a ver qué se necesita y el día de hoy pues el mortis va a ser el que va a ir grabando el vídeo y les va a ir explicando cómo desarmar lo que viene siendo el clock spring comenzamos banda este como paso número uno hay que desconectar la batería para apagar todo 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 el carro para que no se prenda la del bolsa de aire en lo que estamos conectando todo todo te refieres a que no explote la bolsa de aire no que no se prenda wey qué es lo que pasaría si no este desconectan la batería muerte o se revienta todo momento pinche gente te vuelve a tres dientes sabe cómo ponte así te voy a poner dos dientes dos dientes menos entonces paso número uno que sería muerte desconectar la batería negativo y positivo ok que se utiliza para desconectar la batería una llave 10 llave 10 milímetros van a pues de eso no necesitamos enseñarles cómo se hace luego paso número 2 muerte hay que desbloquear el volante y girar la todo hacia acá hay un hoyo aquí y acá de este lado pero del otro o sea luego necesitan cualquier también el volante sí y para necesitan trabarlo para que se mantenga y lo que quiten lo que quitan un resorte que trae allí que aunque entonces tenemos que quitar un resorte que está en la parte de atrás y con la ayuda de un espejo el muerte va a encontrar el resorte recordemos de que está pues ya pasaron alrededor de media hora de que desconectamos la batería y el mortis está buscando esos orificios en la parte de atrás para poder presionar esos resorte que es lo que sostiene a la bolsa de aire correcto muerte sí ok ya tenemos una mejor toma de lo que está haciendo el muerte que es lo que va a hacer aquí muerte aquí lo que voy a hacer es agarrar un espejo para sumarme más o menos del hoyo y allí en el hoyo hay un resorte que nada más listas a dar para abajo una de las patitas y con eso ya sabes de este lado de hecho ya votó la bolsa güey eres un pinche dios mortis y ahora hay que girar es el dios del olympus ok entonces ahora que tienes que hacer ahora gira el volante para el otro hacia el otro lado porque porque hay otro otro yo aquí también aunque esto estás buscando el hoyo que muerte ya trabó el volante ahora del otro lado está introduciendo su espejo el muerte a ver vamos a ver si en el espejo podemos ver que chingón está viendo el muerte de hecho se ve el mismo aquí lo que podemos observar que se ve el mismo probablemente está picando a ver muertes eso y luego te entierras eso en el ojo ahí va ahí va vamos a ver si bota o morty lo lograste güey lo hiciste con la pinche ahora entiérrate eso en el ojo güey como me saludas con el pinche picayelos de del crucito güey así güey no güey ponlo por allá pon tu herramienta por allá ya va toda la pinche bolsa del morty o que mortis con cuidado lo vas a sacar porque no ok ahí tenemos la bolsa de aire la cual se ve súper mal ajá y este ahorita vamos a analizar cómo está aquí la onda banda y ahorita regresamos para decirles cuál sería el siguiente paso bueno aquí les vamos a enseñar qué era lo que estaba presionando al morty estaba presionando estos vea están aquí es este resortito lo presiona y ya con eso le liberó una piernita y luego presionó esta que está por acá y liberó la otra ahora lo que estamos observando aquí yo y el mortis de que pues se ve que alguien ya le estuvo metiendo mano a este desmadre porque miren le pusieron pinches cablecitos y la chingada pues al parecer si haga la función no a lo mejor no sabemos si si o si no porque de todos modos a mí me marca que la una bolsa de aire está mal y posiblemente sea por el clock spring que no le está pasando bien la corriente pero pues esperamos no pasa nada que no vaya a explotar la pinche bolsa ahora lo que vamos a hacer es de que posiblemente vamos a desconectar este este ahorita lo vamos a desconectar si no explota nada pues ya les diremos ahora muerte que es lo que tienes que hacer voy a desconectar este con el conector amarillo y uno negro que está aquí ok a ver presionale se presiona esta patita de ayuda se enjala nada más ok y la de acá atrás creo que tiene otro conector pero tienes que buscarle la piernita que se aplasta en una mala va y se dejarla así bueno pinche malo rompes y te demanda güey maría te voy demandado por mí mismo no si pasa no es que los papás demandan los hijos pero pienso yo que ese conector va a estar por dentro muerte por dentro sí porque no se ve güey no se siente nada de aquel lado ok el chiste es de que hay que buscarle la manera a ver quita la mano mortis para que vean la banda que conector es este conector color negro estamos pensando que por la parte de adentro que es muy estúpido que se lo pongan por la parte de adentro tiene el otro conector ya que ya logramos quitar este amarillo pero aquel no entonces vamos a tomar un tempecito y vamos a desconectar eso mi hermano pues ya trajimos aquí el socket indicado es de 12 puntas y este ese es el que vamos a utilizar para retirar ese tornillo que está allá los dos son los mortis están una matraca de tres octavos y un poco de fuerza con eso lo van a retirar en caso de que alguien necesite este dado se lo podemos enviar a todo méxico vale más o menos alrededor de 150 pesos yo te lo acabo de adquirir en caso de que tu pueblo o donde vivas no lo vendan pues se lo podemos enviar ahora el muerte ya está quitando esa madre le hicimos una marca de amortis en general es donde hicimos la marca hicimos la marca de aquí y aquí ok ahora que prosigue muerte y tal el volante pero antes hay que doblechecar que existe centrado el volante de hecho si está centrado tiene unas marquitas la marquita chiquita no sé si lo ven esto es allí está alineado con el del volante y estamos alineados no está desalineado no ya nada más se jala a ver quítalo no mames güey a ver no estoy espantando a ver qué tal vas ok muerte ya llegamos casi casi a lo que queríamos llegar a ver qué pedo güey a tú síguelo moviendo güey para que ahorita ya no nos vuelva a quedar más de la pinche vida morty cabrón lo que se necesita quitar a quitar ahora es este estos dos tapas porque 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 trae tornillos aquí ah ok entonces dónde están los tornillos o que necesitan quitar la banda para quitar hay una un tornillo aquí abajo ok de medida de cruz ok ya con eso ya a la persona a retirar por el amor de dios en lo que sigues hablando porque son un video de 40 minutos y la banda luego empieza a chingar no mames güey pichos vídeos más largos güey métele menos comerciales güey a tus vídeos que queremos ver más vídeos que comerciales es que de eso vivimos bueno nos pagan menos de un centavo por cada vídeo y todavía quieren que no le metamos anuncios si antes diga que le metamos 72 son pocos ir a estar utilizando su espejo el mortis con todo y luz para poder ver dónde está el tornillo nada más si ese tornillo y ya luego ya nada más se quitan las tapas de abajo y de arriba no monte ok pues vamos a esperar a que el mortis se acabe aquí de jugar y ahorita regresamos cuando ya le quite el tornillo de abajo ya lo encontraste sí está duro sí está duro requieres de tu papá no mire pues ya el mortis ya le avanzó dices que tienes que botar la tapa de arriba no para revelar esos dos tornillos que están aquí oye me da gusto güey que toma yo sé que casi no te gusta mucho ser mecánico güey pero me da gusto güey que vayas aprendiendo mortis es medida de 25 25 para retirar sus dos tornillos y ya con esos quitando sus dos ya pueden quitar la tapa de abajo no güey ok perfecto entonces vamos a quitar eso si te regresamos ya logró retirar los dos tornillos ahora sí ya va a quitar el plástico inferior y luego el plástico superior no está nada más se queda aquí ah bueno perfecto ahora mortis en la parte de abajo aquí pero enseña desde ese lado aquí tiene esas pestañitas que la jalas típico de volkswagen y las retiras muy bien ok la de aquí es nada más un tap uno como así pero nada más con ok lo jalas hacia abajo y listo y se sale ok ahora al parecer está sujeto por parece que es uno o dos no recuerdo a ver intenta con el cual herramienta para ver decir a la banda que herramientas yo creo que ese como t10 no está es este es t10 y t10 y vamos a retirar ese tornillo fíjate si tiene otro tornillo para que le indiques a la banda parece que nada más ese vamos a retirar ese tornillo y ya estamos muy cerca de la pieza si lo pensamos mucho tiempo morty si ya vamos a poder tener claxon y todo y vamos a poder guardar los números de teléfono porque este carro trae para que hagas llamadas videollamadas no más ese pinche ross royce wey y aquí arriba pues tiene todo para bluetooth y todo y todo jala pero pues no podemos utilizar nada por el bendito control del volante y así desde que la compré banda pues ahora sí que la busqué económica porque no había mucha lana hay estos dos taps aquí en ambos lados aquí vamos a ver este nada más se jala así y lo rompes no y lo que lo rompió y con eso sale supongo yo ve los jalando espacito no lo vayas a regar multi ok banda nos vamos a tomar un tiempecito en lo que se investiga a ver qué más trae otro conector a no manches qué tal si lo hubieras jalado morty qué bueno que imagínate la gente que no haya visto el resto del vídeo ya se fue a jalar esa pieza wey y madres wey pinche rompedero de conectores y cables este almuerzo estoy investigando aquí como desconectados trae tres conectores banda para que no lo vayan a regar más bien hay varios hay varios puta máquina este está conectado acá este está conectado aquí en switch este es del switch también no manches son un chingo y aquí es el blinker para los direccionales ok entonces son varias cosas hay que desconectar estos nada más se jalan los tabs y lo mismo no como quitar los otros conectores bueno pues vamos a quitarlos y regresamos ya está retirando el mortis el último conector vamos a enseñarles cómo quitárselos está bastante fácil solamente jalan ese pedacito y empujas a pinche muerte wey eres todo mecánico ya y ese bingo por ti al final y vamos a tener pinche claxon wey eso tú síguelo girando wey para que pierdamos el centro cabrón ya pinta todo lo que te robó ahora vamos a buscar esta parte no creo que la vayan a vender la verdad pero pues vamos a ver si la encontramos y si no pues de que mínimo vamos a intentar repararla a ver si se puede reparar que es que se puede reparar mortis yo digo que sí yo digo que sí bueno vamos a checarla ya dentro con un multímetro banda ver qué falló lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una prueba simple pues nada más para ver si si vamos en el camino correcto a lo mejor no vamos a agarrar estos pines uno por uno y vamos a ver que salgan en algún lado investigando un poco al parecer este pin son como de tierra si no mal me equivoco y si tiene continuidad en las tres puntas acá ahora si toco este con el otro punta del multímetro lo mismo continuidad nos da continuidad en todos ahora lo que voy a hacer es de que en la parte de aquí abajo tiene estos pines son 1 2 3 4 y 5 deben de estar conectados con estos que están aquí arriba nos vamos a tocar el pin número 1 de acá y debería de sonar en algún lado de hecho si suena pasamos al 2 si suena pasamos al 3 si tiene continuidad y regresamos al 5 está difícil latinale vamos a ver si yo listo eso me indica que esta pieza en lo que cabe todos los cable citos que trae internamente en el river si está bien banda y que tiene continuidad en todos los pines hasta acá que viene siendo todos estos ya también toque estos 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 y estos y los de aquí y todos los que tienen que ver con la conexión de claxon de los mandos parece que si está bien esta pieza ya me quedo pensando valdrá la pena gastar porque cuesta está un poco cara valdrá la pena gastar este los 1500 2000 que vaya a costar la he costado en algunos lados y hasta 700 no la dan entonces voy a seguir investigando a ver si le podemos hacer alguna prueba y mientras en esta semana voy a estar buscando los diagramas eléctricos de la golf para ver si éste y para ver si logramos determinar que a lo mejor esta pieza esté buena pero no le esté llegando sus fuentes de corrientes las cual si ya habíamos investigado y al parecer se le llegaban en alguna ocasión mamorte entonces vamos a enfocarnos a ver si le llegan sus tierras y sus corrientes aquí a lo que viene siendo esta pieza pero necesitamos encontrar un buen buen diagrama que nos indique cómo va a estar la onda de momento ahorita pues lo vamos a dejar en pausa mientras en esta semana a ver si conseguimos la pieza pero ahorita pues ya por lo menos les enseñamos cómo quitarla hacer un par de pruebas y aquí en la mayoría de veces este cable que estaba internamente esta pieza se puede quitar le quitan estos plastiquitos se bota y hace rato la quitamos y que creen que no se ve mal de hecho se ve que estaba normal como si funcionara bien pero por alguna razón pues no está jalando esta pieza o algo similar pero todos vamos a seguir nuestra investigación bueno vamos hasta aquí vamos a dejar el vídeo va a quedar inconcluso si lo logro reparar les voy a sacar un vídeo diciéndoles qué es lo que le cambié cómo solucionamos el problema porque lo tengo que arreglar ya estoy alto de no traer claxon y de qué va a quedar va a quedar pero ahorita de por mientras ya logramos quitar la pieza ya tenemos el número de parte en la parte para la gente que lo esté buscando está aquí es la parte 5 cada 0 9 5 3 5 4 9 b ok es el número de pieza y yo las voy a estar contando esta semana y pues les vamos a dar una actualización de que lo que vamos a hacer pues cámara banda nosotros somos amigos de pistón makers chau